Yo te alabaré, siempre te adoraré, eres maravilloso. Y yo te alabaré, siempre te adoraré, eres maravilloso. Eres maravilloso, eres maravilloso, y yo te salto, y yo no te canto. Así, cuando tú se queda bien, solo tú eres digno, y a mí me voy a decir prueba, Señor. Y yo te alabaré, te alabaré, el patú me queda bien.